En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, su espada no fallará. Zorro, su espada no fallará. Zorro, su espada no fallará. Que tenga que ir, tengo que ir pa' la ciudad. Me hace mucha falta ya la ciudad, tengo que calmar mis en la ciudad. Mejor que se escondan toditas las mujeres, pues hace ya un año que yo no me baño. El montañés es rudo. El montañés es tosco. Es brusco, bruto, terco y grosero. Nunca se baña. No hace falta en la montaña. A no ser que tenga que ir, tenga que ir pa' la ciudad. El montañés es rudo. El montañés es tosco. Es brusco, bruto, puerco y grosero. ¡Yuhuu! Nunca se baña. No hace falta en la montaña. A no ser que tenga que ir, tenga que ir a la ciudad. Pa' la ciudad. Pa' la ciudad. Parece que está en líos, amigo. Ese es trabajo para un hombre de fuertes músculos y cerebro débil, así como yo. Es lenguaje indio. ¿De qué tribu es, mi amigo? No es de los Payuti, ¿eh? Ojalá y no, porque la verdad los Payuti y yo no somos buenos amigos. Ahí está. Listo. Ya puede seguir su camino. Adiós. ¿Sabes, Esmeralda? Ese debe ser un indio de cara pálida, de seguro. El montañés es rudo. El montañés es tosco. Es brusco, bruto, terco y grosero. ¡Yuhuu! Es una excelente compra ese precio, don Carlos. La calidad del trabajo me interesa mucho más que el precio. ¿Estás seguro que fue hecho en España? ¡Oh, sí! Entonces lo compro. Envuélvalo bien y... Un año que yo no me baño. El montañés es rudo. El montañés es tosco. ¿Qué es eso? No lo sé, don Carlos. Pero me parece que es solamente un forastero. No necesitamos forasteros en California. Envíe el candelabro a mi hacienda. Ah, sí, don Carlos. Se lo mandaré esta misma tarde. Y cuando vi que mi sueldo no llegó hoy, como yo esperaba, me puse mucho muy triste. Pero luego pensé en ti. Y me dije a mí mismo, mi buena amiga Carlota seguramente me dará un poco más de crédito mientras mi dinero llega. En tiempos así es cuando uno sabe quién es su amigo en realidad. Y Carlota... Oh, por supuesto que sí, sargento. Agua. Esto es agua. Pues me sorprende que la reconozca, sargento. Yo no ordené agua. Tal vez no, pero es lo único que damos gratis en la taberna. Pero, Carlota, hemos sido amigos... Sargento, ya nos debes cinco pesos y veintiséis centavos. Y hasta que nos pague no habrá crédito. ¡Yahoo! Estoy más hambriento que un ratón de iglesia. ¡Traigan la comida! Buenos días, señor. ¿Quiere comer? Sí, eso es lo que quiero y... Oiga, es usted una linda moza. Pero, señor, por favor. Tiene sabrosura, encanto. Y a mí me gusta lo que tiene sabrosura. Señor, ¿quiere comer? Me comería cualquier cosa que no quisiera comerme a mí antes. Deme mucha comida y una botella de su mejor sangre de castor. Sí, señor. ¿Pidió sangre de castor? Sí, empezaré con una botella chica, como de este tamaño. Sí. Perdóname, señor, pero usted es forastero en Los Ángeles, ¿no? Soy forastero en Los Ángeles, sí. ¿De dónde viene? De más allá. En donde toda la selva es virgen y los búhos cantan igual que los ruiseñores. ¿Por qué ha venido a nuestro pueblo? Solo eso podía ser. Si no salgo corriendo, los indios me hubieran cortado el pelo con todo y cuero cabelludo. Pero, señor, búhos que cantan indios peluqueros, la verdad no comprendo. Le hago estas preguntas porque es mi deber hacerlo. Permítame presentarme. Demetrio López García, sargento al servicio del rey de España y comandante interino del pueblo de Los Ángeles. Olvidó decirme que es un potentado sin potencia y un hablador extraordinario. Sí. ¿Quieres repetir eso, por favor? ¿Quieres saber quién soy, verdad? Pues, señor John Crane está frente a usted, fuerte como un toro y doblemente sanguinario. Nací en una cueva de osos y con leche de búfalo me alimenté. Soy medio hermano del viento del oeste y el lobo aullador es mi primo. Soy tan malo que si peleo con una serpiente de cascabel, dejo que me muerda primero. Soy el rey de todos los montañeses. Y ahora tengo más sed que un buey en medio del desierto. No había estado tan hambriento desde aquella vez que tuve que comerme mis zapatos durante una ventisca hace 20 años. ¿Si los comió? Sí. Pero lo serví primero, claro. ¿Ah, sí? Señor Crane, aún no me ha dicho. Buenos días, Diego. Buenos días, sargento. Señor Crane, mi nombre es Diego de la Vega. Hola. Le doy las gracias por ayudar a mi sirviente Bernardo esta mañana. ¿Sirviente? Creí que era de una tribu de indios californianos. ¿Por qué habla señas? Bernardo es sordomudo. Señor Crane, yo debo saber de dónde viene. De atrás de las montañas. Entonces debe ser americano. Más o menos. ¿Un americano? ¿Tiene permiso para entrar en California? ¿Permiso? Es un país libre. California es una posesión española, señor. Al no ser que tenga permiso para entrar, la ley ordena que lo mete en la cárcel. ¿Cárcel? Oigan, no se crean que yo vine a su hermosa California por gusto. Estaba en las montañas cazando. Los indios querían cortarme la cabellera. Me escapé y aquí estoy. Sargento, ya ve que el señor Crane no tenía alternativa. Pues lo siento, don Diego. Necesito un permiso para estar aquí. Entiendo eso, pero... ¿No sería mejor tratarlo como a un huésped y no como a un intruso? Lo siento, don Diego, pero la ley es muy estricta por lo que respecta a los forasteros. Bueno, supongo que debe cumplir con su deber. De nuevo, señor. Gracias. Yo... Había pensado divertirme en este pueblo. No había pensado pasarme el tiempo en la cárcel. ¿No podríamos hablar de esto? ¿Discutirlo un poco, general? No hay nada de qué hablar. La ley es la ley. Sí. Sé bien que un hombre de su importancia no perdería el tiempo hablando con un pobre montañés como yo, general. Nada significa lo importante que soy. Yo... ¿General? Por supuesto, puedo estar equivocado y supongo que por otro lado tal vez... Siéntese, general. Ayúdeme y entre los dos acabaremos con esto. Se mueve muy rápido para un hombre que tiene tanta grasa en su esqueleto, ¿eh? Siempre estoy dispuesto a darle al otro partido una audiencia. Si quiere discutir sus problemas conmigo, con mucho gusto pasaré con ustedes el resto de la tarde haciéndolo. Ya entiendo cómo los americanos les quitaron su tierra a los ingleses. Eh... De seguro se sentaron a discutirlo. Ja, ja, ja. Pues la mejor carne de res de todo el mundo no se compara con la carne de oso. Me acuerdo que una vez agarré a un oso junto a un árbol hueco. Le tapé la entrada para que no pudiera salirse y luego le puse un cohete de pólvora que lo voló en pedazos. Como había un panal en el árbol, la carne sabía a miel de colmena. De todas partes venía gente a pedirme la receta. Ese hombre come como un animal. ¡Señorita! Otra botella para mí y el general. Sí, señor. ¿General? Oh, señor Klein, ustedes los montañeses se divierten mucho. Bueno, intentamos hacerlo. Ningún montañés siente que de verdad ha salido de las montañas y no le han dado una buena cena. Ha tomado algo más fuerte que leche y... Besado a una chica. Oh, señor Klein, no intente besarla. ¿Por qué no? ¿Está apartada? ¿Cómo apartada? No entiendo. No está casada, ¿verdad? Oh, no. Carlota es soltera. Pero nuestras costumbres no nos permiten esas familiaridades, señor. Pero las mías sí. Y óigame usted bien. Cuando se me antoja besar a una chica, tengo menos conciencia que un bófalo en una estampida. General, hay una cosa que tiene que entender. A las mujeres les gusta que las besen. No a las mujeres españolas. Oh, las mujeres son iguales en todo el mundo. Solo hay que saber lo que cada mujer piensa. Si una chica besa a un hombre solo porque le gusta, pues... Pensarían que es una cualquiera. Pero si un hombre la engaña y la besa, ella se divierte y no se le puede culpar. ¿Engañarla? ¿Pero cómo? Fíjese bien en mí y podrá aprender una o dos cosas. Señor, ¿qué? Sigo creyendo que no debería hacer eso. ¿Qué le pasa, señor? Señorita, tengo algo en este ojo. No tiene nada. Pues al pestañear me molesta. Por eso creo que tengo una basura adentro. No veo nada. Bueno, tal vez podría verla si se acerca, señorita. Por favor, señor. No le dolió mucho, ¿eh? Vaya. ¿Se ha insultado a una mujer española? No, Hernando. Este asunto lo arreglo yo. Don Carlos, el americano no conoce nuestras costumbres. No le haga daño. ¿Americano? ¿Con qué eso es lo que es? Un bárbaro. Don Carlos, el americano está desarmado. Pero esto no es un duelo. Es una ejecución. Don Carlos, esta no es una pelea pareja. Usted no se meta, general. Ábrame cancha solamente, que no me pasará nada. Bueno, ya basta. El americano es mi prisionero. Si vuelve a atentar contra su vida, lo meteré en la cárcel a usted también. Bueno, señor Crane, ya armó bastante alboroto. Me divertí haciéndolo. Lo siento mucho, pero debo meterlo en la cárcel. Venga conmigo. Por favor. Es así como trata su compañero de copas, general. Don Diego, ¿se puede hacer algo para sacar al americano de la cárcel? Mientras esté en Los Ángeles, estará más seguro en la cárcel que en cualquier otro lugar. Don Carlos no perdonará al americano por haberlo golpeado. ¿Han metido al forastero en la cárcel? Sí, don Carlos. Es lo mejor. Así esta noche sabremos dónde encontrarlo. ¿Dónde encontrarlo, señor? ¿Crees que permitiré que termine esta noche después de lo que ha hecho? Esta noche. Los hombres que hacen blanco al primer intento como yo son difíciles de encontrar. Me parece que es cosa fácil. Sí, todo parece fácil cuando un experto lo hace. Creo que yo podría hacerlo. Se necesita concentración y experiencia. Déjeme intentarlo una vez. Pero se va a decepcionar de sí mismo. Por favor, señor Crane. Una vez. Bueno, no debería permitirlo, pero... Por ser usted... Es más torpe que un perro paralítico. Lo intentaré otra vez. Oiga, ¿quién guarda siempre las llaves de las celdas, eh? El sargento García. ¡Ah, lo logré! Una vez más. Por favor. Siga así y pronto llegará a ser un experto. Eso demuestra lo que el entrenamiento puede hacer por un hombre. ¡Cabo Reyes! No me hable cuando voy a disparar. Me puede hacer fallar... ¡Atención! La próxima vez que quiera un tonto para cuidar a un prisionero, lo haré yo mismo. Sí, sargento. Señor Crane, ya pronto será de noche. Debo encerrarlo en su celda. Bueno, usted es el que manda en el cuartel, general. Sargento, ¿por qué le dice general? ¿Por qué? Porque es perfectamente natural. Todo el que es listo puede cometer el mismo error. No piense que todos son estúpidos, cabo. Señor Crane. Creo que por culpa mía se metió en dificultades, ¿no? No, señorita, no fue culpa suya. La verdad, siempre que se me ocurre bajar de las montañas, los problemas se me amontonan igual que las moscas en la miel. Me siento en parte responsable. Le he traído esto. Los preparé yo misma. Es usted muy buena. Se ven deliciosas. Sergento, son para el señor Crane, no para usted. Carlota, como comandante interino, es mi deber cuidar que no vengan herramientas ni armas en los alimentos. Puedes haber escondido una lima dentro de estos pasteles. Carlota, ¿qué estás haciendo? Escuche, cuando termine de comer sus pasteles, le devuelve la llave al sargento García. Oh, señor Crane, cuando lo pongan en libertad, venga a comer con mi papá y conmigo. Vivimos al norte del pueblo en una casita roja con rejas blancas. Gracias por la invitación, señorita. Don Carlos, le conté a mi amigo parte de nuestros planes. ¿Quieres ayudarnos, Pedro? Sí, don Carlos. Tampoco me gustan los forasteros. Hay que actuar esta noche, porque creo que ese incompetente sargento pondrá al americano en libertad mañana. Pedro y yo te ayudaremos a subir a la barda del cuartel. Y desde allí podrás hacer un magnífico blanco. En realidad es un acto patriótico lo que estamos haciendo. Un forastero ha invadido nuestro país. Debemos hacer un escarmiento con él o muy pronto vendrán otros. Es cierto. Esperaremos hasta que ese torpe sargento y todos sus lanceros estén dormidos. Ordenaré que traigan vino para ustedes. Una botella. Sargento García. Señor Sarro. ¿Dónde están las llaves de las celdas? ¿Las llaves? Aquí están. ¿Celda? ¿El solo? Salga pronto, señor. Mis pieles están en la otra celda. No hay tiempo que perder. Venga. No, señor. Yo no me voy sin mis pieles. Temo que debo insistir, señor. Camine. ¡Cabo Reyes! ¡Cabo Reyes! Vuelva a sus montañas, señor. Tendré ocupado al sargento mientras escapa. ¡Ancheros! Señor Sarro. Es usted mi prisionero. ¿En serio, sargento? Un momento, señor. ¡En guardia! Señor Sarro, este no es mono de pelear. Pues todo es válido en el amor y en la guerra, sargento. ¡Lanceros! ¡A las armas! ¡Lanceros! ¡Lanceros! ¡A las armas! No tome en cuenta la dirección del viento. Iremos tras él, sargento. Si no tengan escapar, les formaré consejo de guerra. ¡Ayúdenme a subir! Muchas gracias, amigos. No hubiera podido hacer esto sin su ayuda. ¡Captúrenlo! ¡Lanceros! ¡A los caballos! ¡Señores! ¡Ya no podrán vengarse del americano! El americano no tiene caballo, don Carlos. Y no podrá ir muy lejos a pie. Saldremos a buscarlo en la mañana. ¡Trás él! ¡Hey! ¡Espérenme! Bueno, a esta hora el americano debe ir camino a sus montañas. Lástima que haya perdido sus pieles, pero aún vive. Recuérdame mandarle un par de tirantes al sargento García, de parte del zorro. ¡En los escuelos! ¡Ja, ya está! ¡Saltá, ya está! ¡No! ¡Muchas! ¡Papá! ¡No! 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 Gracias por ver el video.